Hola José, muy buenas, enhorabuena. Bueno, quería preguntarte, ¿qué supone para ti esta convocatoria? ¿Cómo ha sido el momento de enterarte? ¿Y si te ha pillado por sorpresa? ¿Si esperabas algo? Muy buenas David, lo primero muchas gracias y pues nada, fue sorpresa no te voy a mentir, acabamos de entrenar y vino Joaquín y nos lo comentó a Gaspar y a mí, que nos había citado la selección y nada, que te voy a decir es un premio súper bonito un objetivo que tenía marcado por cómo estaban saliendo las cosas y porque ya habían ido compañeros del equipo y pues nada, muy contento con la llamada de la selección Javier Barrio, el comercio Javier, abre el micrófono por favor ahora ahora creo que se está muy buenas Felicidades antes de nada por tu convocatoria con la SU-21 quería preguntarte ¿cómo analizas el último año y medio de tu carrera con Chever de alguna forma coronado por esa convocatoria con la SU-21 en la que has pasado por muchas cosas algunas difíciles como lo que pasaste en 2020 ¿cómo has llevado todo este último año y medio? Buenas Javi muchas gracias pues fue bueno fue un año duro duro para todo el mundo también a causa del COVID y que lleguen estos premios pues siempre siempre es bonito y siempre presta considero que este este premio como digo es gracias al trabajo que vengo realizando estos años y gracias a obviamente a mis compañeros que sin ellos pues al final el fútbol es un deporte colectivo nadie nadie podría destacar y gracias a los entrenadores que he tenido y sobre todo pues en esta última etapa David y su cuerpo técnico que me están dando la confianza y la regularidad de poder disputar de minutos y al final gracias a esos minutos es por lo que llegan estas llamadas con las selecciones Pablo Ocebo Copa Asturias Hola José muy buenas enhorabuena no sé cómo valoras que lo que va de temporada son tres convocados ya de mareo primero Guille luego Gaspar luego tú no sé qué tienes que decir a eso que tiene mareo para atraer las miradas de la selección buenas Pablo gracias por por la felicitación sí sí la verdad que que el Sporting aporte jugadores a las selecciones es muy bonito estoy muy feliz de poder haber sido citado con Gaspar que es un compañero y un amigo de toda la vida mala suerte que Guille esté lesionado porque con el rendimiento que tiene seguramente pueda volver en algún momento y y nada pues que mareo aporte jugadores pues es es bonito porque dice lo que se trabaja aquí cómo se trabaja cómo se forman los jugadores y yo creo que gracias a Dios pues estamos teniendo mucha confianza este año y años posteriores Manu Carribes TPA Hola José enhorabuena no sé si te han preguntado mis compañeros pero te quería preguntar en qué momento y quién es la persona que te dice José vas con la Sub-21 y qué te ha dicho Gaspar acerca de la Sub-21 qué consejos te ha dado Guille Buenas Manu todavía no hemos hablado Gaspar y yo acabamos el entrenamiento y estuvimos ahí un poco que si gimnasio y demás y no hemos podido conversar sobre eso pero la noticia me la transmite Joaquín al acabar el entrenamiento que mejor que lo haga él que es un referente aquí en el Sporting y en la selección española así que nada muy feliz y agradecido también a Joaquín por transmitírmelo Andrés Merende La Nueva España Andrés no se escucha mirad si hay algún problema con el micrófono no no se escucha pasamos a la siguiente pregunta Javier Barrio el comercio Sí buenas otra vez José que me imagino que no habrás tenido tiempo todavía de hablar con Luis de la Fuente no sé si has tenido alguna conversación y también te quería preguntar a quién echas de menos en este momento en el que llegas a toda una selección como la sub-21 No no tuve el momento de hablar con Luis lo conozco de haber coincidido con él en la selección sub-19 y bueno tengo un poco de o sea lo conozco como entrena sé cómo es como persona y no sé no sé si acostumbra a llamar a la gente pero bueno de momento como te digo no he hablado con él lo veré dentro de una semana y podrá hablar con él tranquilamente y pues nada te voy a echar de menos Javi he hecho de menos a mi padre para poder disfrutarlo con él y y eso ¿Tenéis alguna pregunta más para José de la jera? ¿Lo dejamos aquí? ¿Os parece bien? Bueno ha levantado la mano vamos con David David González Adenacer Bueno José también cambiando el tercio tenéis un partido muy importante que todavía te toca afrontar con el Sporting antes de esa situación y quería preguntarte ¿cómo lo vivís y cómo de importante es reverbir ya pronto la dinámica de resultado? Sí bueno nosotros vamos ahora a la Romareda con muchas ganas con muchas ganas mucha ilusión tenemos mucha mucha paciencia nosotros el vestuario sabemos que estamos trabajando bien sabemos que las cosas van a llegar y nos está faltando pues quizás esa fase ahí al final de decidir partidos que tuvimos el primer tercio de la liga pero bueno tenemos ganas lo que digo el vestuario está convencido del trabajo que estamos realizando y los resultados llegarán al final estas situaciones pasan las pasan todos los equipos durante la temporada son 42 partidos es una liga muy larga y queda mucho por jugar